Marcelo Méndez. Marcelo, ¿el equipo en el segundo tiempo se pareció más al defensor que vos, señoras? Y bueno, fue importante conseguir la ventaja, no la pudimos sostener. En el final empujamos un poquito, pero bueno, creo que fue justo el empate. Vas allá de los cortes de los que hablás, ¿qué le faltó al equipo para ser aquel que se veía en los últimos partidos? Sobre todo en esa primera etapa. Bueno, no encontraba mucho el espacio, picaba mucho la pelota, estaba bastante complicado, según me dijeron algunos jugadores. Y así todo, creo que fue un partido abierto, tanto River quizá arrancó mejor, tuvo alguna oportunidad. Y nosotros también, me acuerdo de un par de remates de Andy, el gol anulado. Después del segundo tiempo, quizá sacamos la ventaja y cuando mejor estábamos para liquidarlo, apareció el gol de ellos, así que creo que el trámite fue bastante parejo. ¿Fue un retroceso importante este resultado, pensando en la búsqueda de quedarse con el grupo del intermedio? Sí, si lo vemos por ese lado, sí, porque necesitábamos ganar y poner un poquito de presión. Pero seguimos sumando, seguimos en puestos de copa, seguimos saliendo de la zona de descenso y eso es importante también. ¿Qué puede representar lo que significa ese cierre del intermedio frente a plaza, esperando también lo que puede suceder en otras canchas? No, nosotros tenemos que ganar el partido nuestro, un partido importantísimo para nosotros, para terminar lo más alto posible, no solo en el anual, sino en el intermedio. Así que tratar de recuperar, tenemos pocas horas de recuperación, recuperar a los jugadores, ver cómo terminaron, sobre todo los muchachos que salieron, a ver si podemos contar con ellos y seguir trabajando. Todos nos inquietamos en el momento en que se golpeó Matías Rocha a la cabeza. ¿Cómo viste vos la jugada? ¿Qué te han dicho respecto a la salud de Matías? No, fue un golpe duro. Cuando sale el jugador me dice que está para seguir, pero después viene el médico y me dijo que había perdido el conocimiento. Y bueno, me parece que acá hay un montón de cosas por delante. Primero la salud del jugador, así que pensamos enseguida en la variante. Y bueno, ahora creo que estaba mejor. Gracias Marcelo. Dale, vamos arriba.